...a la embajada de Corea del Norte en Madrid. Dice además haber compartido información con el FBI estadounidense, pero la Casa Blanca lo ha desmentido por completo. Puede ser el reciente asalto a la embajada de Corea del Norte en Madrid. Ocurrió hace más de un mes y las imágenes las ha colgado ahora en su web un grupo disidente norcoreano autodenominado Corea Libre. En un comunicado se atribuye el asalto, pero niega que fuera un ataque violento. Este grupo asegura que respondieron a una...